¡Hola amigos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estamos viendo un nuevo video más para mi canal. Ya. Yo así con el cuchillo. El día de hoy vamos a hacer ponche. Ponche. El ponche que hacemos aquí en la cría del jabalí. Nosotros utilizamos estas frutas. Yo no sé la verdad cómo lo hacen en otros lugares. Pero nosotros acá le echamos este... ¿Cómo se oye? Este, manzana, plátano, piña, uva, papaya, piña y uva. Y las, ¿cómo se llama? Las pasas y las ciruelas. Las ciruelas, ¿ves? Eso es lo que nosotros utilizamos para echarle al ponche. Hay otras personas que le echan caña. De verdad no compraste la caña, ¿verdad? No. Bueno, ajá. Otras personas que echan caña, fresa, nance y le echan otras cosas más. Pero a nosotros aquí así lo hacemos. No, no. Generalmente también se hace aquí así. Solo que pues en primera no pudimos conseguir nance. Porque... Y tampoco le gusta Fabi. Y a mí no mucho también. Así que pues entonces nos vamos a hanchar nance. Recuerden que es un ponche, pero también es un ponche para el video. Pero también es para tomarlo nosotros. Así que si le vamos a echar nance luego no nos va a gustar. Tenemos aquí manzana, plátano, más manzana. Tenemos papaya, ciruela, uva, ciruela, pasa y piña. Que es lo que yo voy a estar picando en este momento, ¿ok? ¿Ok? Bueno pues, vamos a empezar. Bueno pues. Bueno. Hora de pelar. Vamos a empezar con lo... Vamos a sacar las pasas. Esto era solo para la presentación. Eso era para la presentación. No, porque si no vamos a hacer estorbo. Sí. Vamos a echar toda la basura de este lado, miren. Ahí en la bolsa porque... Si no, solo... ¿Qué? ¿Cómo va? Bueno, este aquí estamos, vamos a sacar la... ¿Cómo se llama la uva también? Porque si no, se va a hacer... No vamos, no vamos a caber más que todo. Tenemos mucho espacio. Bueno, empezamos. ¿Yo pelo esto, va? Sí, sí, pelé. Yo voy a puse con la... Con las manzanas. Las manzanas pues tienen que estar en un... En agua para que no se negren ya cuando estén picadas. Veamos ya cómo va quedando esta piñita. Mira. Bueno. Entonces, así esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya teníamos... Ya teníamos un rato de que yo quería ponche. Y Maynor también decía, yo quiero ponche, yo quiero ponche. Entonces, pues hoy se va a hacer el ponche. No es navidad todavía, así que... No es navidad, pero queremos hacerlo antes porque de... Ay Dios, los... Ah, las bíferas, bíferas de navidad aquí en el 22, por ahí, van a empezar todos los canales de ponche. Ay, sí, desde la mañanita. Ajá. Ya, estamos haciendo el ponche, o los tamales. Ahora los tamales sí van a ser para ese día. Ah, sí. Tú vas a hacer tamales. No. Fabio dice que va a ser gallinas horneadas. Lo que pasa es que hacer tamales lleva mucho tiempo y pues yo puedo porje. Lo que sí puedo hacer es ayudar a tu mamá porque así va a ser. Pero sí puedes hacer tamales. No, tampoco. No, no, no es eso de Jay. No, pero me animo. Ah, sí. Ah, lo que sí va a ser va a ayudarle a mi mamá a hacer tamales. Sí, yo siempre le ayudo. Para que, bueno, tengamos derecho a comer también a comer. Sí. No, yo le ayudo porque a veces ella pone a ver como los tatuajes se van a grabar. No, no, ellas ahorita están haciendo los tamales. Y como voy a hacer algo, pues descansa ahorita, eh. Haciendo los tamales. Sí, como los tatuajes se van a deshacer muy duro. Ah, sí. Pero fíjate que yo creo que ese día sí le van a estar ayudando. Me imagino que van a estar grabando ahí. Eso sí, tal vez. Así que lo más probable es que le estén ayudando. Bueno, muchach, así es como se llevan la piñita. Oye, la piña, ¿cómo la pico? En cuadritos. ¿En cuadros? Sí, la piña encha la aquí. Ok, vamos con la piña. Muchach, por cierto, nosotros ya nos lavamos las manos. Así que no hay más, oye, un pico. Así que no hay más creer ahí. No hay más creer ahí. No, 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 sí, por cierto. Bueno, esa es la piña, esa es en cuadritos. Todas en cuadritos. Hay dos cuadritos que tú quieres comer. Ah, no, Chau, siento esto. A mí como me gusta el ponche. A mucha gente le gusta el ponche y mucha gente lo prepara sin hacer navidad. Ah, sí. Porque yo la otra vez el año pasado también tenía ganas de comer ponche, pero era porque yo estaba embarazada. Y ahorita otra vez, pero no sé. Bueno, Chau. Aquí vamos a ver todo el proceso. Muchach, aquí vamos a grabar todo el proceso, posiblemente hasta salgan dos videos. Sí, nosotros le echamos eso. Yo, fíjate que la otra vez que yo hice el ponche, muchas personas a mí no se le echa a papá y ahora me ha dado piña, no me acuerdo qué fueron los que le dijeron que no se le echaban. Pero acá es muy común, acá, no estoy diciendo que acá en la casa, no estoy diciendo que en todos los lugares, es muy común echarle la piña, la piña y todo lo que ven aquí. Y ahí si uno le quiere echar fresa o... Oye, están bien los trozos así. Sí. Sí. Pero no, machilito. No, sí. Sí, mira yo como estoy echando la... Bueno, esta sí la tengo que echar algo así enterito porque si no se va a deshacer. La manzana está muy... ¿Cómo se le llama esa manzana? Muy bofa. Ajá. Y entonces se va a aguadar muy rápido y se va a deshacer. Ah, no hay. Están tirando... Siento que de día no es bueno tirar esas luces. De día es por gusto. No se miren nada. No, no tira por gusto. Para el cumpleaños de Yeidencito vamos a quemar unas... Ay, Yeidencita le gusta. Ah, sí, ese día, güey. Ajá, le gusta estas luces y las luces. Muchas gracias, es como se pica la piña. En cuadritos. Ajá, vamos a continuar un momento cuando estamos pelando la papaya. Yo ahorita quiero ir a... Y te voy a pedir. Pusión. Mucha, vean, así se pica la piña, eh. Para que hayan picado profesional, eh. Ahorita nomás la dejamos caer y vean cómo. Ahí está, eh. Ajá. Tú eres un chato profesional. Ahí está en cuadritos, ya. Solo las revolvemos y se separan. Están juntitas porque... ¿Cómo se llama? Están como pegaditas con su propia liga. Ajá. Ay, sí, la piña como queda ligosa la mano, ¿verdad? Sí, sí. Vean, amigos, aquí vamos a pelar los plátanos. Los plátanos, obviamente, es lo más sencillo del mundo. Simplemente, este, quitamos lo que nos sirve. Venimos y pelamos. Si en un caso de plátano está verde, como en este caso, pues metiamos el cuchillo. Sí, pero está verde. No está tan maduro también, se está medio tetelto. Ajá. Vean, está bien, entonces no se pelaba como debía ser. ¿Este cómo lo está con cuadritos o en rodajas? Cuadritos. ¿Cuadritos? Sí, cuadritos. Haz las rodajitas y luego los partes en... No, en este caso mejor los hago a lo largo mejor. También. Ok, entonces lo partimos así a lo largo, ya que lo queremos en trozos. Lo que pasa es que así en rodajitas es muy grande. Ajá, ahí está, ¿eh? Y lo partimos desde aquí, ya que como les digo, lo queremos en trozos. Con cuidado, no es que cortemos la mano. Ah, tú tienes un cuchillo que tiene un buen pila. Ajá. Ahí está, ¿eh? Ya más que un chef como tú. Aquí, aquí, continuamos. Aunque ustedes no lo crean, hay un cuchillo. Sacamos largos, los pedazos largos, ok? Vean, ahí están. Entonces ahorita es sencillo, solo sacamos trozos. Y listo, ¿en la piña o...? Eh, no. Aparte, pásame algo. Ok, nunca lo puse. Eso. Oye que me cayó un poquito, pero... Vean, estamos pelando la papaya. Ahí está, ¿eh? Todo correcto. Así la llevamos. Muchachos, soy de esas personas que la verdad no tengo yo... Eh... ¿Cómo se le llama esa lástima? De desperdiciar un poco de fruta a la hora de pelarla. ¿Cómo así? Mucha gente que no le gusta que uno le quite un pedacito así, ¿ve? Ah, mira, lo que te pasaste. Ah, mira, igual yo lo pelo, todo el momento lo que quiero es comérmelo rápido. Ya te entendí. O sea, no, por lo tanto digo, no me da lástima ni pena desperdiciar un pedacito de fruta que se vaya en la... En la cáscara. Ahí está, así como... Ahí lo pelamos a frita, ¿eh? Vean. Yo está casi pelado. Yo solo estoy componiendo la... ¿Esto, eh? Dice Fabi que está componiendo unos... Unos plátanos que salieron un poquito gruesos, dice, pero... Yo lo hice gruesos porque la verdad, pues, a mí sí me gusta que le esté grueso el ponche. Oye, si tomas todo el de plátano de este tamaño, un pedazón de plátano. Ah, sí, pero pónganle que... Que tampoco es tan grande. O sea, este es ponche o no es un poco de plátano. Entonces, este... Ahorita vamos a partirlo, vean. O sea, para componer una papaya, primero partimos de en medio. Ajá. Ok, lo abrimos y sacamos toda esta semilla. La semillita. Ok, vamos a... Oye, hay papayas que son tan dulces. A ti casi no te gusta la papaya, ¿verdad? Eh, lo saco con una cucharita, espérame. Con una cuchara. Con una cuchara. Por ahí anda, Jaden. Listo, ve. Porque aquí va a estar llorando. Listo. Pues espero. Ok. Así, mero. Sacamos todo. Este hombre sí vale la pena. Ok. Vale, pues. Vean. Lo sacamos todita la papaya. En el siguiente video vamos a estar viendo cómo se mezcla todo. En qué tiempo podemos echar ya las cositas. Cada cosa. Ajá. Porque no se echa todo de un solo. Y no saldría mal. Este ya está limpio. Vamos a limpiar la otra. Oye, hay gente que le echa Jamaica al ponche. Mmm. Sí. Rosa de Jamaica. Ajá. Ahí sí ya no me gustaría. Yo no sé cómo saldría eso. Pero sí. Listo. Sacamos todo. Sí, le echan. Sí, es raro. Sí, es diferente. Ah, sí, es muy diferente. Póngame aquí en Guatemala si lo hacemos. Listo. O vos, ¿cómo lo haces en tu casa? En mi casa, así que casi igual como lo están haciendo ustedes, lo hacen. ¿Qué es lo que cambian? Solo que le echan coco, cabal. Un poquito de ron dice, pero... No, no es cierto. Ah, pues no quiere. A la gente se le gusta. A mí, a mí, a mí, a mí. Bueno, pues, ahora vamos a proceder a explicar qué tan pequeñas quieres aquí. ¿Así como este? Así es el trocito. Ajá. Bueno. Porque la papaya se deshace. ¿Trozos pequeños? Algo grandecitos. ¿De este grosor? No, breve. No, de este grosor. Así. Digamos que vendría saliendo así. Un poquito menos. ¿La mitad? Ajá, así menos. Bueno. Uy, esto está bien duro. Se ha hecho aquí. Ahorita lo voy a traer. Ay, quiero estar aquí. Los partimos, los partimos, los partimos. Ahí está, ¿no? Vamos a agregar un trozo de papaya. Pásame la papaya. La papaya de lo que vamos a llamar. ¿Y el traste? ¿Y el traste? Vamos a... También podemos sacarlo a lo largo, que es lo más recomendable. Este tendría un tamaño ideal. Mira, así va. Ajá. Sí, porque la papaya siempre tiene que estar más grande, si no se deshace. ¿Qué está? Entonces partimos rodajas largas. Para los que no saben hacer ponche, ¿o muchos? Tal vez alguien... ¿Pero que hay más de alguna persona que no puede? Pues tal vez alguien dice, ¿pero cómo ya vamos a hacer ponche? Pues ahí está. Muchas deberían hacer esta bebida. Mira, pero les voy a hacer una cosa. Tampoco es como que les vaya a salir una Coca-Cola ahí o una Pepsi. No. Mira, ese tamaño lo corto. Cortalo. Corto. Sí. Lo que pasa es que les va a salir un jugo, un jugo de frutas conservadas, como que fueran, no sé, es una mezcla de sabores. Sí, es una mezcla de sabores. No sabía decirte, ah, sabe a coco, ah, porque no sabe solo a coco. O sabe a papaya, no. No sabría yo decirte el sabor. Tiene un saborcito a canela con frutitas. Y bien rico, la verdad es que está bien rico. Sí, porque lleva varias frutas. O sea, no solo lleva una, sino que son varias. Y como que todas juntas se mezclan. Porque imagínate, hasta plata no llevo. Mmm, si fuera yo, Dora, la exploradora, mucha le decía, mmm, delicious. Incluso a la olla se le echa a canela, ¿va? Sí, cuando ya el agua se esté hirviendo, pues se le echa ya a canela. Y la azúcar ya después, ya se va abriendo si necesita más azúcar o quiere más agua. Ok, amigos, vamos a dejar este video por aquí. Vean nomás cómo va el avance. Vean, aquí, ¿eh? Acá, qué pollito. Pollito. Maynos, con cariño, le dice pollito. Esto es todo lo que estamos... Así me comentaron varios ayer en el envío de Brian Pollito. Brian Pollito. Sí, esto es todo lo que llevamos. Dame acá, ¿verdad? Esto es todo lo que llevamos, mucha. Vean, tenemos piña, uva, pasas, tenemos manzana, plátano, papaya, que ahora estoy picando, un montón de basura. Y las ciruelas. Y tenemos las ciruelas pasas. Ok, yo pensé que teníamos que echarle ciruelas, ciruelas, pero no, son ciruelas pasas, ¿ok? Bueno, amigos, vamos a dejar este video por aquí. Lo vamos a despedir. En el siguiente vamos a mostrar cómo va el proceso de cocinar, ¿no? Ya tienen una vez la preparación. Cómo echar cada fruta. Cuatro más que todo. Pero necesitamos, lo que ustedes ya vieron, lo que les mostré, es lo único que necesitamos. También necesitamos azúcar y canela. Y canela, lo único. De ahí para allá es nada más. Pueden echarle coco, que también es de la parte de la receta original, pero nosotros no le vamos a echar coco porque, pues, cada quien tiene sus gustos. Entonces, estamos siguiendo los gustos nuestros. También pueden echarle, nos faltó un fruto, caña. Caña. Caña nos faltó también. Caña, que es lo que se le echa aquí bastante. Caña también le echan bastante, pero nosotros no le vamos a echar porque no conseguimos. Eso sí le quería echar yo, pero no conseguimos. Así que, también otra cosa muy utilizada es el Nance. El Nance está muy difícil de conseguir. Buscamos en el mercado, pero no había. Así que, tampoco lo dejamos a un lado, ¿ok? Entonces, vamos a dejar este video por aquí, Fabi. Y nos vemos. ¡Adiós! Hasta la próxima. ¡Adiós!